Mis amores y seguimos de fiesta en fiesta, ayer celebrábamos a Santa Teresa del Niño Jesús y hoy los santos ángeles custodios. Yo recuerdo que cuando estaba muy pequeño mi mamá, que es una santa, mi mamá pues la amo profundamente, ella me enseñó una oración muy bonita con la que quiero iniciar este programa en el día de hoy. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y armonía con todos los santos, con Jesús, José y María. Mis amores que los santos ángeles custodios nos protejan del mal, del maligno, que los santos ángeles custodios protejan nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros trabajos, todo lo que somos y lo que tenemos. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo comenzaré este día. Te agradezco Señor por cuidar de mí durante la noche. Haré todo lo posible para que todas mis acciones de día te honren a ti y a tu voluntad. Querida Madre mía, Santísima Virgen María, vigílame durante el día. Ángel de la guarda, cuídame. San José y todos los santos de Dios, rueguen por mí. Por el Santísimo Nombre de Jesús. Amén. Y meditemos en Job capítulo 9 versículos del 1 al 4. Respondió Job, sé muy bien que es así, que ante Dios nadie puede declararse inocente. Aunque alguno pretenda discutir con él no podría responderle de mil veces una. Sabio de mente, rico de fuerza, ¿quién le resiste y queda sin castigo? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Desde ayer les vengo diciendo que Job está en una crisis y entonces Job se hace una reflexión súper hermosa. ¿Cuál es la reflexión de Job? Porque esto es espiritual, esto es de la palabra de Dios. Esto no es para hablar bobadas, esto es de la palabra de Dios. Sé muy bien que es así, que es así para Job. Que ante Dios nadie, nadie puede declararse inocente. Miren qué belleza de enseñanza. Ante Dios nadie puede declararse inocente. Aunque alguno pretenda discutir con él, imagínense eso, discutir con el Señor, no podría responderle de mil veces una. Mis amores, no seamos ingenuos. Dios es superior a nosotros. Dios sabe más que nosotros. Dios es más fuerte que nosotros. Por eso no casemos peleas con Dios, ni con Dios, ni con nadie. Pero con Dios no casemos peleas, porque nunca le vamos a ganar. Job lo dice, aunque alguno pretendiera, es que ya es una pretensión querer discutir con Dios. Mis amores, ¿y qué tendríamos que discutir con Dios? ¿Qué? Nada, nada. No seamos, vuelvo a repetir, perdón, ingenuos. No podría responderle de mil una. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios lo penetra todo. Padre, ¿cómo así? ¿Cómo así que no puedo discutir con Dios? No. Entonces, ¿qué hago con Dios? Tener fe en él. En la relación con Dios no se trata de discutir con él. Y por esta razón y termino. Porque es que Dios sabe tú que necesitas. Dios sabe que te hace falta. No necesitas rivalizar con Dios. Él te da lo que él quiera a la hora que él quiera y como él quiera. No discutas con Dios. No vale la pena. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiera.